pam 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 que pasa chavales hoy os voy a traer una cosa nueva para el canal vale es un pack de texturas que he hecho vale para pixelmon es importante que si os gusta la textura que os voy a enseñar cada vez que actualicéis el pixelmon a la siguiente versión modifiquéis el archivo y lo añadís a la carpeta vale que os enseñaré otro vídeo de cómo obtener las texturas para poder cambiarlas para poder sustituir por las que yo os dé o por las que queréis hacer vosotros también haremos eso ahora empecemos con el tema este extraño que vamos a hacer ahora a ver dónde estamos aquí y qué pasa si tengo la cara cuadrada no pues eso dice a veces a ver vamos a hacerlo con absol es el primer pokémon que hemos decidido mostrar en stream bueno en stream en vídeo para para esto y estoy aquí sí vale pues este es el absol que he creado vale es una cosa súper extraña es como un fantasma vale me ha dado por azul así tipo fantasma ironía de los siniestros no no y vamos a mega evolucionarlo ahí está si tengo un scurpee con un dito saini creando vale el servidor en el que solemos jugar bastante escane de scrap vale este es nuestro absol oscuro mega absol es decir pasamos de una cosa fantasma noble a esta bestialidad de mega absol oscuro está muy muy guapo así que nada si queréis descargarlo ya que se va no te vayas no te vayas absol mío si quiere descargar los dejaré el link en la descripción y nada muchas gracias por ver estos vídeos si queréis seguir obteniendo más pack de texturas para dichos pokémons solamente dejar vuestro like y en el comentario que época me gustaría ver hasta la próxima